Están tomando el puesto de Pueblo Nuevo. Deciden, ¿verdad? Rindanse, pues deciden mierda. Miro que andan dos acá, dos más le pasaron ahí con acá. Miré lo que es el cráneo, ahí fue donde me quedé con los pelos de punta. Lo mataron como matar un perro, un mejor niño. Y el alcalde está involucrado. Y el alcalde está involucrado. Y el alcalde está involucrado.